¿Qué tal amigos? Mi nombre es Mauricio Vázquez y en esta ocasión, ya que estamos en días de cuarentena y tenemos bastante tiempo para arreglar nuestro equipo, les voy a dar unos tips acerca de cómo llenar nuestros carretes de línea y de igual manera cómo hacer que nuestra línea rinda más. La línea que vamos a utilizar en este caso como cama va a ser un monofilamento de 25 libras, lo que realmente nos va a funcionar es para que rellenemos nuestro carrete con la mayor cantidad de línea sin poner tantos metros de la misma línea que tenemos de base y encima utilizaremos esta línea que ya sería nuestra línea principal, este es un monofilamento de 17 libras. Y el siguiente paso pues va a ser meter nuestra línea por la primera anilla de nuestra caña y posteriormente pasarlo por el lebanador y en este caso pues este carrete también tiene una ranura para pasar nuestra línea y ya después fijarla con un nudo. Ahorita les voy a explicar el nudo que vamos a hacer. Y el nudo que vamos a hacer en esta ocasión, la verdad es bastante sencillo, vamos a tomar nuestra línea que viene directamente del lebanador y vamos a hacer como una especie de asa, un loop aquí en esta parte, ya que lo tenemos así con nuestra punta, vamos a pasarla de unos tres a cinco veces y la idea de este nudo pues prácticamente es que quede acostado sobre nuestra bobina sin que estorbe. Entonces aquí es muy importante, tenemos que lubricar esta parte, puede ser con un poquito de agua o con saliva, también funciona perfectamente y lo vamos a apretar de tal manera que quede justo sobre la bobina, así de esta manera. Ya que cortamos el excedente de nuestro nudo, lo que vamos a hacer va a ser empezar a embobinar nuestra línea pero es muy importante dejarla muy bien distribuida en las primeras capas de lo que sería nuestra cama. Entonces lo que vamos a hacer es seguir un poco con nuestra línea o con nuestros dedos el sentido en el que va viajando el lebanador para que quede una cama pues más pareja, así de esta manera. Y así rellenamos. Listo, ya tenemos una buena base. Y aquí ya tenemos nuestra bobina llena más o menos a una tercera parte del nivel y lo que vamos a hacer es agregar un tramo de línea que en este caso yo ya tenía de tiempo antes y es un tramo que no me alcanzaría para llenar pues mi bobina al 100%, entonces para eso fue que utilizamos la cama y lo que vamos a hacer pues es hacer que nos rinda de este pedazo que pues bien nos alcanza para seguir pescando. El nudo que vamos a hacer de empate es un blood knot, es un nudo bastante sencillo y funciona muy bien con líneas de plástico. En este caso a pesar de que las dos son monofilamento, este tiene un recubrimiento de fluorocarbono lo cual lo vuelve un poco más resbalosa para unirla con cualquier otra línea, pero la verdad es que haciéndolo bien funciona perfecto. Entonces este nudo consiste prácticamente en cruzar nuestras líneas dejando más o menos unos de 8 a 10 centímetros de cada lado como sobrante y vamos a empezar a dar vueltas de esta manera. Unas cuatro vueltas está más que bien, ya que tenemos esta parte así, vamos a pasar este cabo por la unión de las otras dos líneas y vamos a continuar dando vueltas ahora con nuestra línea más gruesa sobre la línea más delgada que sería nuestra línea principal. Aquí algo muy importante es pasar nuestra línea de esta manera, es decir, si tenemos una línea que viene hacia abajo que la otra sea en el sentido completamente opuesto. Ya aquí nada más tendríamos que lubricarlo e irlo jalando poco a poco para que no se quemen nuestras líneas. Aquí lo voy a hacer rápido. Y ahí lo tenemos, ya nada más tenemos que bajarlo un poco más y listo, nada más tendríamos que cortar nuestros excedentes. Ya una vez que tenemos el empate listo, el siguiente paso sería tratar de dejarlo lo más acomodado posible. En este caso pues nos va a quedar aquí al centro y ya nada más tenemos que continuar enrollando nuestra, lo que sería ya nuestra línea principal. Y bueno pues hasta aquí el tip de la semana, espero que les haya mucha ayuda, a mí me ha salvado muchísimos metros de línea y pues nada, si les gustó el video, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.